El cilindro, ¿qué es un cilindro? Es un prisma de base circular, ¿vale? Un prisma es en general cualquier figura de dos dimensiones que se extruye en una dimensión, es decir, se sube en una dimensión, podría ser una base cuadrada, rectangular, hexagonal, da igual. El cilindro es un círculo que se estira hacia arriba, ¿vale? Tiene dos medidas, que son la altura y el radio de la base. Con eso es más que suficiente para calcular cualquier cosa. El área es muy interesante. Si yo desarrollo, abro una lata y la desarrollo, por un lado me sale el lado de la lata, que lo abro y me sale una cosa así. Y luego están las tapas, que son dos círculos, ¿vale? Yo sé que esto es la altura y sé que esto es el radio. O sea, que yo puedo calcular el área de esto y de esto. Pero, ¿cómo calculo el área de esto? Me falta cuánto mide este lado, ¿vale? ¿Cómo puedo saber cuánto mide? ¿Cuánto tiene que medir? Tiene que medir, para que la lata quede cerrada, tiene que medir lo mismo que esto. ¿Sí o no? Para que le damos la vuelta, quede cerrado. Bueno, entonces, esto tiene que medir la longitud de esta circunferencia, que es 2πr. Por tanto, el área total sería dos veces el área del círculo, dos veces πr cuadrado, más el área lateral, que es base por altura, 2πr por h. Yo no solo quiero que te aprendas la fórmula, sino que te aprendas de dónde sale, por si no te acuerdas, que la puedas sacar. Aquí hay gente que saca factor común 2πr, y le queda 2πr por r más h. ¿Cómo? Sí. Sí. Ya está, y luego sumarle el otro. Bueno. Bueno, pues cogemos una lata, ¿vale? Y la vamos a medir. Tenemos aquí una lata. Una lata y una regla. Y mide de alto, más o menos. 10,7, 10,5, vamos a ponerle 11, ¿vale? 11 de alto. Altura, 11 centímetros. Y de ancho, el radio, si lo medimos, nos sale, a ver, ponemos aquí, sale 5, pero con esto que es más ancho, es un poquito más de 6. Pero vamos a ponerle 6, ¿vale? Entonces, el radio sería 3 centímetros. ¿Cuánta hoja lata necesitamos para hacer una lata? Pues el área total sería 2 por pi por el radio al cuadrado, 3 al cuadrado, más 2 por pi por el radio 3, por la altura 11. Sería 2 pi por 9, más 2 pi por 33. Sería 18 pi, más 66 pi, sería 84 pi centímetros cuadrados. Es más elegante dejarlo en función de pi. Y luego al final, si quieres, haces pi y te da 263,89. Eso es lo que hace falta de hoja lata para hacer una lata. Luego, cilindro. El volumen, el volumen del cilindro es muy fácil, es el área del círculo pi R cuadrado multiplicado por la altura. Porque la altura indica, dijéramos, el número de cilindros chiquititos que tienes que poner uno encima de otro para obtener un cilindro. Entonces, aquí calculamos cuánto cabe en esa lata. Sería pi por el radio al cuadrado por la altura. Sería 99 pi. Y 99 pi es 311. Nos hemos quedado un poco cortos en las medidas, centímetros cúbicos, porque en una lata cabe en 333. ¿Vale? Si hemos puesto un par de decimitas más, no se hubiera dado exacto. Eh, funciona esto, no es mentira. Esto lo usan todos los días. ¿Para qué sirven las matemáticas? Y yo, para hacer lata, tío.